¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Bienvenidos a un nuevo programa de Infomotor acá en Canal Asequia. Programa particular, como muchos que se han dado, teniendo en cuenta que es el post a una carrera del Zonal Cuyano. El espectáculo automovilístico más importante de la región cumplió su séptima fecha en el Autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Cinco ganadores que le dan un condimento especial a los campeonatos de cada una de sus categorías. Y obviamente aquí lo estaremos analizando, estaremos repasando obviamente qué es lo que pasó en esta séptima cita del año. También, por supuesto, tendremos el clip que marca la agenda del fin de semana con no mucha actividad, pero sí muy importante. Ya se enterarán, por supuesto. Pero como hacemos habitualmente después, insisto, de cada carrera del Zonal Cuyano, elegimos al piloto destacado de la fecha. En este caso, en la séptima, volvimos a caer en la clase 2, la categoría más importante, la vedette, la que marca el pulso del Zonal Cuyano, la que todos quieren ver. Y un campeonato que parecía estaba definido, tuvo un golpe de escena importante en la vecina provincia. ¿Por qué? Porque ganó alguien que estaba como escolta, pero no lo había hecho. Condición sine qua non, si querés ser campeón, es ganar una carrera al menos en la temporada. Lo hizo, lo hizo en San Luis y se puso a sólo 16 puntos del líder. El líder del campeonato es Gustavo Santibáñez. ¿Y de quién estoy hablando? Usted se preguntará. Estoy hablando de Abdo Girala, el piloto de San Martín, que se catapulta de esta manera como uno de los grandes candidatos al título. Pero tenemos el enorme placer, más allá de lo que yo pueda contar o decir, de tenerlo en comunicación, por supuesto, de que sea nuestro invitado y de poder charlar con él. Y no voy a perder más tiempo, por supuesto, lo voy a presentar, lo voy a saludar y lo voy a felicitar. Abdo, ¿cómo te va? Bienvenido a Infomotor acá en Canal Azequia. Un placer, felicitaciones por la enorme victoria en San Luis. Hola, Franquito. Buen día a vos. Muchas gracias por todo. Bueno, es más o menos así, digamos, parecía que no había más chances, de repente aparece una victoria increíble, si se quiere también favorecido por un, no sé si retraso, pero en una fecha no tan positiva del líder, de Gustavo Santibáñez. Y de repente aparece nuevamente esa gran posibilidad de ser campeón, es más o menos como lo conté. Sí, sí, creo que tuvimos nosotros un muy buen fin de semana y creo que, bueno, también jugó que él no anduvo tan bien, no le andaba tan bien el auto, se ve. Y bueno, nos benefició eso. Sin embargo, si te pones a analizarlo bien frío, creo que él demasiada suerte, por decirlo así, tuvo porque creo que tampoco tenía para llegar en el puesto que llegó, digamos. Estaba un poco más atrás todavía, o sea que dentro de todo sigue teniendo como un poco de suerte, esa suerte de campeón que dicen, viste. Pero bueno, nosotros vamos a seguir luchando y estamos ahora un poco más entusiasmados porque todo el año hemos tenido el auto, todo el año creo que hemos andado rápido, hemos estado bien. Pero la verdad que no hemos tenido nada de suerte y ahora se abrió un poco el juego. Exactamente. Quedan dos citas, dos fechas puntualmente para el final de la temporada, más de 70 puntos en juego, así se dice, repartidos entre series, clasificaciones, finales. Indudablemente está abierto el campeonato, por supuesto. Vos decías algo recién de esto de la suerte y demás. Yo lo he hablado mucho con cada uno de los entrevistados que han pasado por acá, Julián Santero, Berni Saver, Nico Palau, por mencionar en el plano nacional, Martín Pontoni, que en algún momento también fue elegido piloto destacado de la fecha cuando ganó. Y digo, para pelear campeonatos se necesitan dos cuestiones, regularidad, por un lado, y contundencia por el otro. Si se quiere, digamos, ha tenido regularidad y ha tenido contundencia y por eso Santibáñez hoy está un peldaño por encima de ustedes, puntualmente tuyo y de los otros rivales. Sí, creo que él ha tenido un poco más de regularidad y, bueno, él ha ganado dos carreras. Creo que una la gana con contundencia, que me la gana a mí, y yo salgo segundos a mí. La verdad que no lo pude seguir, pero no cometió un error, fue contundente él. Y la otra carrera creo que la gana con un toque más de suerte, digamos. Pero sí ha tenido esa regularidad que siempre cuando empezamos un campeonato yo digo, hay que llenar todos los cuadritos. En el campeonato que se tiene, por presentación, bueno, hay que llenar todos los cuadritos, aunque sea con un punto o lo que sea, pero hay que llenar los cuadritos. Ya cuando pasan fechas y ves que hay cuadritos vacíos, ahí ya se empieza a complicar ese tema de la regularidad y te empieza a quitar muchas chances. Para mí lo más importante es regular y tenés que tener una fecha contundente. Por supuesto. Una regularidad medio-medio y, bueno, ahora pudimos ganar y, bueno, vamos a hacer el máximo esfuerzo de estas últimas dos fechas que quedan. Es interesantísimo lo que planteas eso de llenar los cuadritos para graficarlo para que la gente lo entienda, por supuesto, ¿no? Y es válido mencionarlo para aquellos que no conocen, digamos, mucho de la carrera de Aviso Irala o no siguen mucho el sonido de Cuyano, que no es la primera vez que vas a pelear un campeonato de la clase 2, de la competitiva clase 2, y eso enseguida vamos a profundizar sobre el presente de esta divisional. Porque hay una cuestión puntual que te ha destacado en todo este tiempo y es justamente la gran regularidad. Si había un piloto regular dentro de la categoría, ese era Abdo Girala, que llegaba a las últimas fechas, con la chance de ser campeón. Después se podía dar o no, eso es otra cuestión, ¿no? Qué loco, ¿no? Porque en este campeonato que has tenido el auto, vos decías, recién y demás, tal vez lo que te faltó es eso que se te destacó durante mucho tiempo. Sí, sí, siempre hemos sido muy regulares. Los primeros años que empecé a correr, el segundo año que ya corrí ya peleamos un campeonato y después, bueno, tengo cuatro subcampeonatos, así que imagínate. Claro, sí, sí, sí. Los otros, en este campeonato no gané, en los otros gané, pero bueno, justo con el que peleaba el campeonato, hay que ser realista, tenían un auto muy superior. Yo remaba, remaba, llenábamos cuadritos, ganábamos una carrera con un poco de suerte, pero nunca fui, nunca lo tuve muy en la palma de la mano, como por ejemplo fue el año pasado, que lo perdimos la última semana con un, bueno, con lo que ya más o menos, los que estamos en el tema y conocemos una federación de automovilismo bastante complicada en cuanto a decisiones deportivas, técnicas y qué sé yo. Cuesta recuperarse, está buenísimo donde te metés, digamos, cuesta recuperarse de un golpe así, porque vos decís, nunca estuve tan cerca, nunca me vi tan cerca el año pasado, porque además ya tenías un auto recontra contundente, como el que tenés hoy también, por supuesto, un auto muy bueno, digo, más allá de que hay otros que también pueden estar a la par, e incluso en alguna carrera pueden ser superior, esto es así. Digo, ¿cuesta recuperarse de un palazo así? Porque, a ver, le cuento a la gente rápidamente, por decisiones que tuvieron que ver con lo deportivo y después, con lo técnico, terminaste perdiendo un campeonato por nada, digamos, o se te fue de las manos por nada. Exactamente, sí, sí. Y cuesta, cuesta. Yo la verdad que este año no tenía pensado correr, me había quedado mal del año pasado con esta cuestión de federativa, y bueno, después cuando llega el momento, que faltan 10 días para el inicio del campeonato, siempre que viene un amigo, que el otro, que un compañero, che, pero dale, corres, está el auto. Y bueno, te empecé a entusiasmar y decís, bueno, bueno, vamos por la revancha. Y vamos, bueno, seguimos por eso. Bien, por supuesto. Fue bárbaro lo que pasó en San Luis, y enseguida vamos a profundizar en eso para que me cuentes, o le cuentes, mejor dicho, a la gente cómo fue tu fin de semana. Te invito, a ver, prendete a que veamos juntos, también, por supuesto, con nuestros televidentes, lo que fue el resumen de la séptima fecha en San Luis. Y después regresamos charlando con vos, ¿te parece? Dale, dale, de primera. Muy bien, amigos, y así empezamos a repasar lo que pasó en la séptima fecha del Zonalcullano, disputada en el autódromo Rosendo Hernández de San Luis. Bajó una organización pésima que, la verdad, expuso un montón de falencias que tiene que ver con lo organizativo del certamen automovilístico más importante de la región. Pero en lo estrictamente deportivo tenemos que hablar de situaciones que empiezan a definir los campeonatos. Y en la clase 2, el que dio un golpe letal en esto de seguir peleando bien arriba e ilusionarse con el título, fue Abdo Girala, quien tuvo un fin de semana perfecto, liderando los entrenamientos, la clasificación, su serie, por supuesto, y ni hablar de la gran final que lo tuvo a la postre como el gran ganador, mostrando una contundencia muy, pero muy grande. Hay que tener en cuenta que el podio lo completaron Martín Pontoni y Fabricio Benedetti, compañeros de Girala en el equipo de Amtolin. También podemos mencionar que, de esta manera, y bajo el no buen rendimiento de Gustavo Santibáñez, es solo de 16 puntos la diferencia que hay entre uno y otro. Pasando a la promocional Fiat, aquí Pablo Corradi dio un golpe letal a sus rivales en cuanto a la lucha por el título, porque logró su tercera victoria en la temporada y de esa manera se escapa en la cima de las posiciones al mando de su Fiat 147. No queda mucho por decir, teniendo en cuenta que está mostrando una regularidad y contundencia absoluta y de esa manera cada vez es más latente la posibilidad de ser campeón de esta populosa divisional. También tenemos que hablar del turismo pista 1.4 y acá hubo otro que dominó absolutamente todo el fin de semana y se trata de Omar Marich con el Fiat 1. Muy pero muy importante la labor del piloto de Godoy Cruz que de esta manera sueña con ser campeón, ha pasado a ser uno de los líderes del campeonato y eso indudablemente lo catapulta como un gran candidato a pintar el 1 para la temporada venidera. Nada pudieron hacer sus rivales para despojarlo de la clasificación, de los entrenamientos, de su serie y obviamente también de la final, aunque debió sufrir un poco en el comienzo de la misma. A la hora de pasar al TC Cuyano, tenemos que hablar que con su dos logró la primera victoria del año Fernando Sechi, el ex campeón de la categoría, mostrando indudablemente un muy buen rendimiento y relegando a sus rivales. Acá se da una cuestión particular y tiene que ver con el gran segundo puesto de Gabriel Castillo que sigue acortando distancias en el campeonato con respecto a Ricardo Moreno que terminó en la cuarta colocación y si bien se mantiene como líder ahora la diferencia es muy pero muy corta, faltando dos fechas para el final de la misma. Y por último hablamos de la clase 2B donde fue victoria de Nacho Gómez, el piloto que radica en Canadá y que ha competido en alguna de las fechas, simplemente se quedó con una estupenda victoria en San Luis, relegando al cómodo líder del campeonato, estoy hablando de Matías Fiocchetti que sigue sumando, sigue cosechando puntos y cada vez es más grande la posibilidad de ser campeón ya que le ha sacado una muy buena diferencia al escolta en las posiciones, Sergio Ferrer que incluso tuvo que abandonar la competencia. Señoras y señores, se corre la próxima fecha en San Martín y también el epílogo será en el circuito del Este Provincial, por lo pronto el 5 y 6 de octubre las 5 categorías del Zonalcullano se presentarán así para darle vida a una nueva fecha, la penúltima puntualmente de la temporada 2022 del Zonalcullano. San Luis fue una fecha muy pero muy positiva para quien elegimos el piloto destacado de la séptima fecha y es Abdo Girala que obviamente seguimos charlando con él. Bueno, te decía, fue un fin de semana de esos perfectos que a veces uno ni siquiera imagina. Yo, hablando como fuera de cámara, de micrófono, me comentabas y tal vez el potencial fuerte lo tenía la fecha anterior en San Martín y se me escapó de las manos, sumé mucho menos puntos de los que realmente tendría que haber sumado. ¿Y acá en San Luis se da un poco a la inversa o tuviste el mismo auto, Abdo? No, creo que el auto estaba, estaba más o menos el mismo, pero como en San Martín lo conocemos como de memoria, por decirlo de alguna manera, acá en San Luis fuimos y corrimos en un circuito diferente al que solemos correr. Entonces, no iba con tantas expectativas de andar tan bien. Es más, cuando empezamos el viernes con la actividad, en las pruebas que tuvimos, no fuimos tan rápidos. Inclusive el sábado a la mañana, en las dos estandas de entrenamiento, estábamos cuarto o sexto. Y bueno, con el equipo, con Gonzalo Antolín, nos pusimos a ver las telemetrías, los videos, vimos un par de fallas mías y mejoramos algo en el auto y cuando salimos a clasificar, es como que cambias el chip y decís, bueno, es ahora o nunca, ¿viste? Es ahora o nunca porque se termina el campeonato, se terminan las cosas, hay que darlo todo. Y bueno, también con un poco de suerte, que ahí es donde empieza a pasar a lo que te digo yo, que sí, tenés que tener, yo creo en el trabajo, en el esfuerzo, en todo eso, pero algo de suerte tenés que tener. Hicimos una muy buena vuelta, entramos en una pequeña chupada de un auto que justo encima se rompe y se tira al costado, que no nos molesta y creo que ahí tuvimos un plus para hacer la Pol y ahí cambió el fin de semana. Después de la Pol es como que ya te la empezás a creer un poco vos de, che, sí, sí se puede, ¿viste? Entonces, bueno, ahí cambió el fin de semana, después ganamos la serie, gracias a Dios fue la más rápida y bueno, en la final pasó más o menos lo mismo. Es importante lo que decís de la clasificación, yo lo destaco, porque en una categoría tan competitiva, tan pareja, en dos décimas vos podés pasar de ser el poleman a ser el cuarto, y para que la gente entienda, en carrera, esas dos décimas son muy difíciles, porque es muy difícil realizar sobrepasos, tanto para uno que lo tiene que hacer como para quien te tenga que superar a vos, incluso, por eso es tan determinante en una categoría tan pareja la clasificación y yo entiendo ahí cuando vos decís, bueno, hice la pol y ahí ya me la empiezo a creer, porque también hay una cuestión puntual, al ser tan difícil superar, se hace una carrera, por supuesto que siempre muy atento, siendo rápido y demás, y que te acompañe el auto y que te acompañe la suerte, esto también es puntual lo que dijiste, pero digo, cobra mucha importancia ser rápido en la clasificación. Sí, sí, cobra mucha importancia, después en la final teníamos la duda de, en la serie lo pudimos pasar bien, porque bueno, son menos vueltas, pero es un circuito en donde la chupada, el que vienes acá en la recta saliendo el curbón agarra mucha más velocidad por ahí que uno, entonces si no cuidas bien todos los detalles es bastante fácil que te pasen ahí, por más que tengan un poco menos de auto. Pero bueno, lo pudimos, pudimos ser, la verdad, bastante rápidos y no cometer errores, sumado a eso, bueno, venía Martín Pontón y atrás mío, compañero equipo y amigo, corres con un poquito más de tranquilidad y que, no de tranquilidad y que no te vaya a pasar, sino que sabés que si hay alguna maniobra realmente va a ser limpia. No vas a estar pensando de que, che, no, se me va a tirar acá y no le va a importar nada y me va a partir, entonces empezás a cuidar un poco más y empezás a hacer todo un poco más lejos. Así que bueno, se dio, gracias a Dios, una linda carrera para mí. Me parece que si le piden a Girala, le dan a elegir en realidad en qué circuito correré, va a ser todas en San Luis, teniendo en cuenta que el año pasado, la última que había ganado también había sido en San Luis. No, pero se viene San Martín, dos carreras puntuales, San Martín también lo conoces muy bien, por supuesto, sos de San Martín, has girado, tenés mil millones de vueltas ahí. Y la realidad es que, te voy a hacer una pregunta que resulta un tanto obvia la contestación, porque si yo te pregunto quién es tu gran rival en el campeonato y vos me decís, claro, Santibáñez y está puntero, y sí, es lógico. Pero digo, ¿aparece alguien más en el radar o es una cuestión mano a mano entre Santibáñez y Girala? ¿Qué crees? No, no, yo creo que Santibáñez, que es Martín Pontón y no es cierto a Fabrizio Benedetti, que está un poco más atrás, no tiene la carrera ganada, pero bueno, es rápido y tiene un muy buen auto. Y también suele tener bastante suerte Fabrizio, así que no lo descartes. Claro, por supuesto. Bueno, acá hay una cuestión puntual y es, no solo hasta que se baje la bandera a cuadro, sino hasta que se termine la deportiva y la técnica, y es el caso claro de lo que mencionabas recién, de lo que te tocó sufrir con la definición del campeonato del año pasado, que ni siquiera terminó en pista la cuestión, sino terminó mucho después. Entonces, digamos, todo puede pasar en esto de definir un campeonato. Antes de invitarte a ver la agenda del fin de semana, te hago una última pregunta en esta segunda parte que tiene que ver con, ¿uno se siente mucho más respaldado y tranquilo si se quiere a la hora de correr al integrar tal vez el mejor equipo de la categoría? Sí, 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 sin duda. Vas con una tranquilidad de que sabés que tenés un buen chasis, un buen motor, que se ha trabajado entre fecha y fecha en el taller muy bien, con mucha responsabilidad. Entonces vas con una tranquilidad de que es difícil que todo puede pasar, pero es difícil que algo se pare o se rompa, porque se repasa mucho y se vuelve a mirar. Y aparte que es un equipo que, más allá de los profesionales que son, y todos son muy temperamentales, o sea, les gusta ganar. Sí, no les da lo mismo, digamos. No es solo económico, no es solo presente, sino que es cuestión de honor, ¿viste? O a ganar. Así que bueno, como en eso somos parecidos. Sí, sí, por supuesto, es así. ¿Sos de consumir automovilismo más allá de lo que te toca hacer en el sonido de Puyano, digo? No. ¿Sí o no? Antes era muy fanático, ahora me estoy preguntando mucho a la Fórmula 1, y bueno, el turismo cuista y el turismo nacional, las otras categorías por ahí no. Bien, bueno, yo te invito de todas maneras a que juntos veamos, tenemos un bloque puntual que marca la agenda del fin de semana, que no es mucha la actividad, pero particularmente tiene la categoría que más te gusta a nivel internacional, y para mí la categoría más importante del automovilismo argentino, con participación mendocina. Así que si te parece, lo vemos juntos y repasamos lo que pasa el fin de semana, ¿sí? Dale, perfecto. Muy bien, amigos, y así arrancamos este clip que marca la agenda del fin de semana, toda la actividad que se desarrollará entre estos días, con actividad muy, pero muy importante a nivel nacional, también a nivel internacional. Y arrancando por lo autóctono, tenemos que decir que se presenta el turismo carretera, la categoría más importante del automovilismo argentino, lo hace en Comodoro Rivadavia. Allí, allí se corre la segunda fecha de la Copa de Oro que tendrá como protagonista a un mendocino, y estoy hablando de Julián Santero, el piloto de Ford, que se encuentra en el selecto grupo que integra el playoff, ocupando la décima posición en el campeonato. Hay que tener en cuenta que el piloto de Ford aún no ha podido ganar en esta temporada, y es condición sine qua non si pretende pelear el título. El líder es Agustín Canapino, aunque obviamente la cosa está muy apretada entre José Manuel Urcera, Mariano Werner, Leonel Pernia, y varios pilotos más que luchan por la corona a fin de año. Señoras y señores, la actividad comenzará el sábado con entrenamientos y la clasificación, y continuará el domingo con la disputa de las series por la mañana, y posteriormente a partir de las 13.30 se correrá la gran final en el autódromo de Comodoro Rivadavia. Y pasando al orden internacional, hay que decir que después de la gran victoria de Sergio Checo Pérez, el mexicano, se corre una nueva fecha de la Fórmula 1, Gran Premio de Japón en el mítico Suzuka, Allí llegan las categorías más destacadas del plano internacional, puntualmente la Fórmula 1, que presenta una nueva oportunidad de consagrar a Max Verstappen, al neerlandés de Red Bull, quien no lo pudo hacer en la carrera anterior. Señoras y señores, estamos ante un espectáculo muy, pero muy interesante, ante los ojos del mundo, teniendo en cuenta que puede ser bicampeón el piloto de Red Bull, como les decíamos, pero la Ferrari, los Mercedes, intentarán arrebatarle, al menos temporariamente, ese privilegio. La actividad comenzó el viernes, pero proseguirá este sábado, con un último entrenamiento, con la clasificación, y por supuesto, en la madrugada del domingo en la Argentina, se correrá la gran final. Queridos amigos, esto fue el resumen del fin de semana, el clip que marca la agenda para todos ustedes en Infomotor. Muy bien, y vamos cerrando esta linda entrevista que tenemos con Abdo Girala, el piloto destacado de la séptima fecha del Zonal Cuyano. Abdo, decías recién, tengo cuatro subcampeonatos, entonces la pregunta se cae de maduro, ¿es un sueño redondear, si se quiere, yo no sé si te quedan muchos más años de automovilismo, no por una cuestión de capacidad, ni de edad, sino porque tal vez uno dice, bueno, ya está, es una etapa hermosa de mi vida, pero listo, se terminó. Pero digo, ¿es un sueño poder lograrlo en una categoría que para colmo querés mucho y que para mí particularmente es la mejor? Sí, ¿qué te parece? Sí, es un sueño y luchamos por eso. Creo que es como cuando ganás la primera carrera, ¿viste? Que sacás esa última de ganar, que cuesta tanto. Imagínate lo que es ganar un campeonato, creo que también hay muchos que podrán decir, no, gano el campeonato y ya está, pero creo que después de que si pasara eso, sería mucho, creo que sería más lindo todavía seguir corriendo, digamos. Claro. Pero a ver, habría que ver qué pasa. Sí, habría que lucir el 1 también, por supuesto, es así. Sí, es un orgullo que yo me imagino, yo no lo lucí nunca, pero digo, me imagino que muchos se dieron y es inigualable. Para despedirte ahora sí, se lo planteo siempre a los entrevistados, se lo pregunto, se lo consulto. Yo sé que además de querer ganar, por supuesto, porque uno, y sobre todo en un zonal donde uno no gana dinero, muy por el contrario, invierte dinero o gasta dinero, por decirlo de alguna manera, hay una cuestión puntual porque lo veo que pasa mucho en los zonales, pero en este caso que estuviera hablando con vos, también te lo planteo, que es el grupo humano, ¿no? Esto de decir, bueno, está el equipo que es recontra competitivo, que es el mejor, estoy yo, que quiero ganar, por supuesto, pero alrededor mío hay un montón de amigos, incluso este fin de semana lo vi a tu papá también, hay un montón de amigos que me hacen más llevadero esto. ¿Esto es así? ¿Es más llevadero gracias a eso? ¿Si no, no tendría ningún tipo de sentido? Sí, ese es el doba. Gran parte, la mesa tiene cuatro patas, una es uno con el auto, la otra es el equipo, la otra es la familia y la otra es los amigos, que bueno, con Rauli, con Lagarto, Nacho, Chuleta, que la verdad me la hacen muy fácil, muy lindo, pasamos fines de semana espectaculares, todo muy agradable, la verdad que son los momentos donde te sentís pleno, feliz, así que eso vale mucho. Eso vale tanto como un campeonato, por supuesto, la compañía, y más en un automovilismo que si bien tiende siempre a profesionalizarse o estar más cerca de, no deja de ser amateur en un montón de cuestiones, esto es así. Abdo, te mandamos un fuerte abrazo, te agradecemos, felicitaciones por la victoria, que gane el mejor, obviamente, va a ser una definición y los invitamos a todos porque las dos fechas se van a disputar en San Martín, 5 y 6 de noviembre, 3 y 4 de diciembre, es tu casa, es la de Gustavo Santibáñez, por supuesto también, así que será una definición a todo o nada, vamos a ver quién es el sanmartiniano más famoso después del primer fin de semana de diciembre, ¿no? Así será, gracias Franquito, gracias al canal, y bueno, muy linda la entrevista. Lo mejor para lo que venga, abrazo grande. Abrazo, chau, chau. Ahí está señores, Abdo Girala, ganador de la clase 2 en la séptima fecha del Sonal Cuyano, para nosotros el piloto más destacado, teniendo en cuenta que hubo otros ganadores, por supuesto, que estuvimos repasando en el clip, y que obviamente hacen de esto el espectáculo automovilístico más importante de la región, como siempre lo llamo, como siempre lo destaco. Señoras y señores, ha pasado un nuevo infomotor acá en Canal Asequia, programa particular de los tantos que hacemos, por supuesto, los invitamos a reencontrarnos el próximo viernes, acá, como les dije, en Canal Asequia. Adiós, hasta la próxima.